Yo creo que hay cierto consenso en que esa ley que en su día fue pionera, hay cuestiones que habría que modificar. Yo creo que hay consenso y una de las cuestiones es el tema de la hormonación, la obligatoriedad de la hormonación durante dos años. Yo creo que en ese extremo hay un consenso muy amplio, no solo por el partido proponente del borrador actual de la ley trans, sino también por parte del Partido Socialista. Yo creo que esa es una situación ya superada, estamos en una sociedad que es muy cambiante, que es muy compleja y hay que ir avanzando, es verdad, a medida que la sociedad va cambiando. Y ese es uno de los cambios que debe hacerse de la ley de 2007.